Facundo Castilla, soy de acá de Salta, yo formo parte del equipo técnico del nodo Regenoa de OVIS21. Muy bueno, me parece que son eventos que deberían ser más seguidos y esto de relacionar la producción con el ambiente y difundir todas las técnicas nuevas y otras maneras de mirar de cómo producir es muy importante, porque en la tierra vivimos todos y tienen que vivir varias generaciones más, así que es importante estos lugares de encuentro. Yo creo que está habiendo un cambio de visión, una porque muchas veces, yo soy ingeniero, soy tecnista y he trabajado en muchos campos ya hace muchos años y uno hay cosas que hoy se arrepiente de cosas que ha hecho en el camino, pero eran cosas que uno creía en determinado momento que era la mejor manera y yo creo que eso está pasando con la producción, había formas de producir que en su momento se pensaban que era la mejor porque capaz que no se conocían o no se tenían a mano otros sistemas y hoy hay un cambio de conciencia y una adopción de nuevas tecnologías, que por ahí no son tecnologías sino son formas de realizar las cosas más amigables y eso está sucediendo por suerte. ¿Qué falta, qué faltaría aplicar, qué conductas faltaría aplicar para continuar este trabajo de concientización sobre el cuidado del medio ambiente? Por ahí lo que puede llegar a colaborar es por ahí líneas de crédito o algo que sean blandas, eso generalmente ayuda, financiamientos y demás que pueden ayudar a aplicar nuevas metodologías. Todos los seres humanos siempre nos cuesta hacer cambios, salir de una zona de confort, cuando por ahí uno está produciendo, te dicen, me va bien como estoy, por qué cambiar, digamos, entonces salvo no esperar a que vengan esas exigencias internacionales ni nada que sea obligado, sino tratar que salga de adentro el cambio, por ahí líneas de crédito y sobre todo este tipo de encuentros también abren un poco la cabeza, porque como digo muchas veces desconocimiento y no es no querer hacer las cosas de otra manera.